Hasta el momento, a menos de tres meses de que concluya el año, suman 57 indocumentados que han fallecido en este sector, la mayoría de ellos en el condado de Maverick, y la principal causa de fallecimiento es ahogados en el río Bravo. Estos datos los dio a conocer la Cónsul de México de Nígol Paz. Lamentablemente, lo que va del año hasta la fecha, el Consulado de México de Nígol Paz tiene el corte de 57 fallecidos. La mayor parte de los fallecidos son en el condado de Maverick, que son 45, 7 en Dimit, 4 en Kini y 1 en el condado de Zavala. Digamos, ya se empaljaron un poquito las cifras en cuanto al tipo de fallecimiento. Por inmersión, digamos, en el río son 26 fallecidos y por deshidratación, 24. Seis fueron por cuestión automovilística y una persona por un accidente, digamos, que tuvimos hace unos meses. En cuanto, pues, a género, pues, 44 son hombres y el resto mujeres. Y bueno, de todas esta cantidad total, pues, no todos son mexicanos. Hasta el momento tenemos 34 mexicanos, 25 de ellos hombres y el resto, este, mujeres. Pues, es una situación, pues, bastante lamentable. Y, pues, el llamado que hacemos siempre a toda la comunidad es que no, ahora sí, que no arriesguen sus vidas de esta manera. Y además con toda la afectación que trae también a sus familias y a la comunidad donde, donde ellos son originarios. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.